¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué rico suena, man! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! pero me traje zapatos de tela que error que error yo se que algunos estaban esperando el tutorial número 2 de como llantear pero mas o menos en mis videos pueden agarrar volados ahí me han puesto muchos mensajes que ya han aprendido gracias a ese video y que bueno legal que bueno es así como se ven como se ven como se ve aquí mas echan el cuerpo para adelante meten clutch pegan un gasazo y sueltan clutch de leñazo y obviamente tocar frenito si no tocan freno se fueron el freno tienen que ya tenerlo dominado para poder hacer eso vi muchos comentarios mas de ah porque no lo hace un lugar cerrado un lugar así pero no hay huevón no hay madre no hay eso es lo que queremos y no hay no hay un lugar cerrado para poder hacerlo este es nuestro lugar cerrado vamos a ponerle los guantes ya me rompiendo aquí la mano a ver si puedo entear así con guantes porque es totalmente diferente andar con guantes que andar con la mano pelada claro si puede salvar uno más de un leñazo pero no es lo mismo mas vean mas recuerden que aquí pueden encontrar tapas de mono tapas de DT guardabarro de mono DT tanques tanques de DT tanques de ZS cascos así vean porque ustedes querían que me han preguntado un montón que donde se consigue aquí están esos cascos cintas manivela de guardabarro bueno de todo todo lo que es de dos tiempos si ustedes ocupen de dos tiempos y llantas para regalar aquí llantas hasta para regalar repuestos de dos tiempos todo lo que ocupen en motos dos tiempos aquí hay y si no hay se lo conseguimos también el parcero importa repuestos desde Colombia por pedido él está trayendo muflas torques hay torques también se traen de Colombia por pedido torques before flangers aceites canasta así que ya no se consigue gigante casi que cuesta mucho verlas aquí hay accesorios bolsitos más accesorios lo que son repuestos todo eso cadenas piñones bueno de todo calcas ahí les voy a dejar el número por aquí igual que siempre cualquier cosa se contactan ahí con el parcero con el número del taller para servirles pregunte pregunte ahí pueden preguntar el número me preguntan mucho a mí pero yo casi no estoy al tanto de muchos de los precios y así porque bueno yo vengo aquí acá rato pero no trabajo aquí también hay taller para motos grandes así tenemos rampas sofisticadas todo lo que es de motos 200 todo lo que es especiales motos chinas todo todo eso verdad aquí pueden venir y con mucho gusto de la tienda hay bastantes rampas así nos fuimos sigámonos dándole al pare no 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 Algo como que anda sonando ahí Pero aquí está la reina de la estumpa Perdón si no hablo mucho, es que estoy enamorado de ese sonido A muchos les gusta a veces cuando hacen Bebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebe ¡Gracias! ¡Gracias! Fue tan despacio que podría parar ahí en medio de la subida. ¡Gracias! 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 Yo no sé por qué. ¡Ya! ¡Pepe, no es mas necio, cállese Pepe! ¡Qué perro hijoe. Cállese Pepe, cállese. Yo no sé por qué, meter la pata abajo al escazapié. Yo puedo soltar la mano y un pie y no. No me, no me No me estabilizo ni nada Nunca me ha afectado No sé si se podrá O sea, no sé si será algo chido Si será algo cool Si costará mucho o no costará mucho Bueno, sí, a veces Sí lo meto aquí A veces lo meto ahí Y lo dejo ahí, entrampado Y me dejo caer Pero nunca pude meterlo debajo del descazapié Nunca, en ninguna moto Ni en la ZS, ni en la XR, ni nada Y bueno, es más Yo puedo soltar Las dos piernas Y un brazo Llanteando Me agarro con el culo así Hago el culo así Y agarro la sienta así Pero, pero Hago el culo Que moto más rica, madre Hasta para andar en la calle rica Claro No pase 70, 80 No pasa No, no creo que pase Pero que moto más rica, madre Es súper suavecita No vibra nada Aquí también en el par Si por aquello, verdad Aquí también en el par Si tiene el lavacar Pues por si quiere lavar Su motica o su carrito Eso Y está recostado Y está rayado Y está Como ahí como usted lo ve Y así se ve nomás Y ve Y ve como arranca Ya llegué la TS Ahí Ahí ofrecieron A lavarme Gabriel me la va a lavar Ahí Entonces Me la va a lavar Porque anda cochinísima Porque hasta queda lástima La pobre Es que no se ve casi en cámara Pero bueno Ahí está Me la va a lavar con espuma Y la vara Ahí va a bajar un clip Pero ya Me fui Entonces mi gente Gracias por asistir Me fui M.D. JPB It's only right baby Yeah Why you mad I got a bag bro Name hot In these streets No Tabasco But I'm so stuck That's a fact yo And if you think I'm running You can run it back yo Or run it back You know that I run it Everything you wanna do I already done it And I got your little bull Telling me she love me I got this one That one Damn it's gon' be a long night Yeah You know I said I said Damn it's gon' be a long night Yeah Let's go I tell shorty Drop it for a real one Go ahead and pop it Let me feel some Do it for the boy With a bag now Movie star money Making everybody act out I don't lie to these women If I want them Then I tell them Don't get fly For these women I was born with these propellers All my haters Cannot beat me So I call them acapella See I'm only getting better You only get jealous You know that I run it Everything you wanna do I already done it And I got your little bull Telling me she love me I got this one That one Damn it's gon' be a long night 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 You know I got this one That one Damn it's gon' be a long night ¡Gracias!